Este es un 2012 Chrysler 300C. Este sedan tiene una transmisión automática y un motor V8 de 5.7 litros. Las características incluyen una cámara de vista trasera, un sistema de audio tipo Alpine, radio del satélite sin comerciales, sistemas de control de tracción y de estabilidad, una bolsa de aire lateral para el conductor, cinturones de seguridad de tres puntos traseros, pedales de conductor ajustible, aire acondicionado, un asiento trasero plegable. Y este vehículo tiene menos de 21,000 millas. Este vehículo no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.